¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es 18 de abril, ya imagínense mañana 19 de abril y con estas sin trabajo o semana radical. Quise titular esto, esta transmisión para hablar tres cositas muy puntuales, muy puntuales para tratar de ser rápida esta transmisión, para no aburrirlo ni cansarlo. Hablar del COVID, pero del COVID como hechos, hechos que está ocurriendo y que nos está latiendo muy cerca o nos está persiguiendo del COVID, por supuesto afecta la salud, una enfermedad terrible, ocasiona muertes. Pero también tenemos que estar muy claros que pareciera que hay como un secretismo, un curantismo de parte del Estado o del alto poder para no decir las cifras que en realidad están presentes en el país. Se habla, esta mañana estaba viendo las noticias que supuestamente había 1870 muertos, que ya es alarmante, por supuesto, desde la fecha es alarmante. Pero si uno empieza a compararlo y empieza a ver los trabajadores de la salud que han sido afectados por esta terrible enfermedad, pareciera que la cifra, los números no cuadran. Porque de acuerdo al informe oficial, que son como 500 y tantos, 500 y tantos trabajadores del sector salud que han fallecido. Pero nada más en Carabobo, por decirlo de alguna manera, hay ocho enfermeras fallecidas. Médicos, bueno, imagínense ustedes, el sector salud tiene más de, de acuerdo a esa cifra, casi el 30%. Si la gran cantidad de acuerdo al régimen son 1.800 y hay más de 500 fallecidos del sector salud, las cosas no cuadran, son el 27%. Eso no cuadra, no guarda relación. No es como va a ser más alto ese índice de fallecidos que, bueno, en el resto del mundo. Por ahí vi también otras estadísticas que dicen que hay que, esas cifras que da el gobierno, hay que multiplicarlas por ocho o por nueve. No lo sé, de verdad que uno no... Lo cierto es el caso que uno se entera cada vez más de cerca de personas que han fallecido. De noche murió una gran amiga nuestra acá de la casa, la abuela de la esposa de mi sobrino querido. Y bueno, o sea que es la... Es una terrible situación lo que estamos viviendo, no solo en Carabobo, sino en todo el país. Y por supuesto, esa es una enfermedad que acaba con la familia. Cuando digo acaba, acaba... No solamente que mata, que puede matar, es letal a quien le da, sino que también lo acaba económicamente. Cuando uno prende el celular, lo primero que uno ve es un obituario o solicitando con razón medicamento, que si concentrador de oxígeno, que si bombona, que si ayuda, que si esto, que si lo otro, transferencia aquí, transferencia allá, para ver cómo se puede costear. No solamente, hey, lo que eso representa en un establecimiento privado, porque también en un centro público también hay que pagar todas esas cosas. Cuando digo pagar todas esas cosas, los medicamentos, que si el rendicidivis, que si aquello, que los esteroides, que... Bueno, todo, todo hay que comprarlo, porque sabemos de qué, cómo está destruido el sistema sanitario aquí en el país. Y eso, por supuesto, hoy, el venezolano, uno dice que, bueno, tiene que dar noticias positivas, noticias esperanzadoras, noticias... Oye, pero es difícil. Es difícil cambiar, es difícil cambiar el esquema cuando uno se levanta y ve las noticias, y o ve los... Cuando digo las noticias, los celulares que uno tiene, o los chats donde uno está, es fulanito de tal, vale, este, lo entubaron anoche, que si aquello, pobrecito, y tal, están pidiendo plata para aquello, mira, está muy mal, caramba, pues es la familia completa la que cayó. Oye, eso trastorna al venezolano. Bueno, un trastorno emocional, porque no solamente la situación ya de la enfermedad o de ese virus, sino que sabe que si es afectado uno, oye, no sabe dónde llegar al hospital y si llega, cómo pagar. Eso, mira, acaba con la familia, acaba con la familia la estabilidad emocional de cualquier familia. Bueno, la otra parte, por supuesto, la parte económica que ya se la dije, que aquí, si no lo mata, lo deja limpio, y bueno, eso es así, eso es así. Peor que el cáncer, peor que todo, porque eso es algo, acaba inmediatamente. Este, bueno, y también, bueno, la cuestión emocional. Pero también, como yo dije que íbamos a hablar del COVID, economía y de política, la economía a propósito del COVID, por supuesto. Aquí, estas semanas, se decretó radical, ¿no? Porque esta semana que estamos terminando hoy fue flexible. Flexible, bueno, no hay que hacer lo que uno quiera, de hecho, las playas estaban cerradas, sino que, bueno, podían los comercios abrir y esto y lo otro y salir. Ahora, no sé cómo va a ser el resultado de los contagios de esta semana, ¿no? Pero esta semana que viene, ustedes creen que alguien que viva del día a día, de hecho, la gran mayoría de los venezolanos vive del día a día. O sea, si no trabaja un día, no come en la noche o no come al mediodía. Entonces, va a ser un poco difícil poder contener a esa gran cantidad de personas que no tengan cómo quedarse en casa, ¿ok? No haya podido hacer algún mercado, algunas cosas para poder contenerlo. Y, por supuesto, va a ser difícil ponerle como una barrera a los contagios. ¿Por qué? Porque la economía, aquí no existe economía. No hay una política económica, no solamente solidaria o responsable, sino una política en realidad para poder suplir este tipo de eventos, de acontecimientos o de tragedias que estamos padeciendo en este momento en el mundo. En el mundo entero, bueno, la economía fluye. La economía, hay programas desde el Estado, no solamente para el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de alimentar a las personas. En otros países te llevan tu cesta, tu cuestión, tu canasta, bueno, alimentaria, todo eso. Aquí no, aquí estos tipos se robaron todo. Imagínense, estaba viendo aquí el hospital que colocaron en El Salvador. Un Estado, un país pobrecito, pobrecito, que no produce nada, ¿ok? Muy poco en comparación con este monstruo que sería Venezuela. Y, sin embargo, ya imagínense, acaban de inaugurar un hospital para vacunar a 30.000 personas diarias. Aquí yo no sé cuántas se han vacunado en año y medio, ¿no? O en año y tres meses que tiene, año y dos meses que tiene esta pandemia. Porque fue en marzo del año pasado, ya estamos en abril, año y un mes. O sea, en 13 meses. No sé cuántas personas se han vacunado y los que se han vacunado son los enchufados o para ser responsables también ha habido, por ejemplo, en Aragua han vacunado bastante el sector salud. Me consta. En Caracas también han vacunado, pero ese bastante no es nada en comparación con lo que se necesita. Aquí hay que ser responsables. Bueno, la mayoría, todos los enchufados están vacunados. Ahora, de esa gran cantidad de trabajadores del sector salud, hay muy poquito. Muy poquito. Y eso no son los enchufados. Entonces, la actividad económica aquí ya venía mal. Ahorita está desastrosa. Por eso es que el gobierno o el régimen, el alto poder, está tratando de asumir todas las nóminas, quebrar de una vez por todas el sector privado. De hecho, tan es así que, por ejemplo, en las cuestiones del cano de arrendamiento, quien no paga, o sea, se le puede ver, ojo, una suspensión del pago. Bueno, que no vaya a pagar después, una suspensión durante estos meses que el arrendatario no pague. Pero eso no quiere decir que se le esté exonerando. Pero, sin embargo, el sector público sigue cobrando los impuestos. No hay exoneración de impuestos, nada, inmobiliario ni nada de esas cosas. Los impuestos lo siguen cobrando. Inclusive, hasta el impuesto sobre la renta lo cobra. Imagínense, diría que renta pudo haber el año pasado, que ya habíamos comenzado con esta tragedia. El régimen está desesperado por terminar y acabar las pocas industrias privadas que quedan, para que lo sepan. Y para él asumir y controlar, esclavizar y que todo el mundo dependa de papá Estado, que en este caso no sería el papá Estado, sino, bueno, el monstruo, Milton, que está precisamente regiéndola los destinos de este país, o dirigiéndola la conducta, o lo que se debe hacer. Acaba con todo, con las universidades. Imagínense, el sector salud acabó con el sector universitario. Está sumamente reducido, disminuido, casi, bueno, en modo indigente, en modo superviviente. Me da cosa decirlo, pero hagan una encuesta, vean cómo están los sectores públicos acá. Pero, sin embargo, de vez en cuando le viene un bono, que si el Simón Rodríguez, que si el bono tal, pero, por supuesto, eso no es nada. Ese es para ellos, el controlar la nómina o cuánto, qué, cómo y cuándo pagársele a una persona. Ahora, para aterrizar y ya ir culminando esta transmisión, ya hablamos de el COVID, ¿ok? Está por allí la actividad económica, cómo lo ha afectado este COVID, cómo venía afectada antes. Ahora, política, ¿qué podemos esperar de la política? La gente está deprimida, la gente está desesperanzada, desesperanzada. La gente está desmotivada, la gente lo que está es deprimida. La gente está, no sabe qué hacer, no quiere ni que le hablen de política, por lo mejor decir. Entonces, está viendo él cómo agarra un respirito, qué lucecita agarra, para ver cómo se mete por ahí, para ver cómo subsiste. Porque, bueno, aquí mucha gente no se quiere ir y mucha gente se está yendo, muchísima gente se está yendo. Ahora, ¿qué podemos hacer políticamente? Políticamente, lo que tenemos que hacer es tratar de no dejarnos vencer en la mente, tratar de sobrevivir, tratar de, dentro de esta tragedia, prevalecer y por lo pronto cuidarlo. Y, a veces uno ve, por ejemplo, ayer vi esa manifestación que, solicitando vacunas, pareciera un chiste o parecía una ópera bufada. No sé, de verdad que esto, y muy triste todo este espectáculo, porque desde hace dos años que uno veía que, bueno, lo que se peleaba era por hacerse la usurpación, que, por supuesto, es el causante de todos los males, el gobierno de transición y elecciones libres. Ahorita, fíjate, esto estamos tratando de enganchar un discurso, el discurso de ahorita, el que cala, el que la gente hace, porque es el de la vacuna, ¿verdad? Entonces, vacunas ya. O sea, es como, como, y el que pide la vacuna es el llamado a liderar, justamente, yo no creo en esas cosas, liderar la transición. Él es el que le está pidiendo la vacuna, pero ¿a quién se le está pidiendo? Entonces, él la está pidiendo al usurpador, al que no puede ser reconocido, porque no es, pues, porque se desconocieron esas elecciones y, sin embargo, a él es el que se le pide. O sea, aquí, la verdad que aquí, antes del COVID ya veníamos mal, ¿eh? Ahora con el COVID esto, bueno, todavía que están haciendo circuito todas las acciones que uno ve en el mundo político. Aquí estamos como bachacos sin antenas, ¿ok? Aquí se está sin brújula, aquí no se sabe para dónde andan de nadie. Imagínate, pidiendo la vacuna al usurpador, al tirano, al dictador, al bicho, bueno, a ese es el que le están pidiendo la vacuna. O sea, al criminal que dice que es un comprometido criminal, a ese es el que le está pidiendo la vacuna. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, entonces dirán, no, es que es un discurso que pegue. Y después viene la noche, un tuit, donde se nombra la junta directiva o el interventor o la nueva Tele, ¿qué? Telesur. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, estamos, para eso es el intirenato, para eso es un gobierno interino, que ya yo no creo en gobierno interino, ni creo en asamblea de esas del 2015, no creo en nada, no creo en nada de esas cosas. Entonces, aquí lo que tenemos es que, primero entender que estamos viviendo una situación terrible en Venezuela. Que el COVID, bueno, nos ha preocupado más, pero ya nos está preocupando en la salud. Antes nos podía preocupar, que nos preocupa, por supuesto, la libertad y estas cosas y tal, el trabajo. Pero ahorita ya el COVID es cuestión de muerte, literalmente hablando. Bueno, en la economía, por supuesto, ya veníamos preocupados. Pero ahora, políticamente, caray, ahora sí es verdad que se subió el gato en la batea. Un tipo, no sé, de verdad que a veces me dicen, pero Pablo, no le tires plomos al señor. No, estoy tirando plomos, estoy aquí conversando en voz alta con ustedes. Estoy conversando, bueno, primero la tragedia del COVID, segundo la tragedia económica y ahora la tragedia política, que todo, la tragedia no viene sola aquí en el país. Ahora, la gran pregunta, ¿qué hacer? Porque eso es lo que me pueden preguntar ustedes, o las mismas cosas que yo también me hago, ¿qué hacer? No tenemos otra alternativa, sino que entender lo que estamos padeciendo en este momento. No tenemos, o sea, olvídense de estar siguiendo líderes. Guídense por el sentido común, guídense por lo que le diga su conciencia. Dejen estar buscando a Dios por los rincones. Aquí esto no lo va a salvar fulano, ni mengano, ni sultano. Aquí esto lo vamos a salvar nosotros mismos cuando entendamos, entendamos que ya basta de encantadores de serpientes. Ya basta de estafadores de esperanza. Aquí nosotros, cada uno en nuestro círculo, ir creciendo, ir llegándole a cada uno donde nos desenvolvamos y hablar con franqueza, hablar con franqueza. Y esa verdad que uno pueda transmitir, eso es lo que va a construir esto en un gran movimiento. Pero mientras estemos surfeando en un mar de mentiras, aquí vamos a estar mal, mal. No vamos a tener jamás solución. Sabemos el objetivo a vencer es la tiranía, ¿correcto? Pero también tenemos que derrumbar las barreras que se levanten para evitar que uno pueda salir de la tiranía. Una de esas barreras son estas falsas que si vendiendo unas elecciones, que si esto... No, mano, no olvídense de elecciones. Vamos a tratar de cómo, cuando estemos ya claros en la situación, siempre, mire, los que desean cambio, los que deseamos cambio, somos infinitamente mayor el número a quienes quieren permanecer en esta tragedia. Entonces, luego, el tiempo es amigo o es aliado del régimen, porque mientras más tiempo pasa, por supuesto, el régimen sigue alimentando, ojo, sigue captando más clavos, ¿ok? Sigue adueñándose de nóminas, de empresas privadas, del sector público. Entonces, la gente, como cuando va pasando el tiempo, va creciendo, es lo único que ha visto que esta gente es el que lo alimenta, esta gente es el que le paga, esta gente es el que esto, que si se porta bien le mandan el agua, que le mandan el gas, como que si no tuviéramos otra Venezuela, o no hubiésemos tenido otra Venezuela, o no podamos tener otra Venezuela. Por eso se empeña también en acabar con los centros de estudio, en acabar con los centros de enseñanza, porque quiere borrar la memoria histórica del país, y quiere borrar, por supuesto, los centros donde se disfrutan ideas, por eso nosotros, los que estamos en este momento, acá, quien me está viendo, quien sepa, ¿ok? Que las cosas pueden mejorar porque las tuvimos buenas, ¿ok? Que no quisiéramos volver a donde estábamos, pero cómo es posible que aquí no faltaba el agua, no faltaba el luz, empezando el internet, era bueno el internet, los medios de comunicación existían, usted podía leer periódicos y podía comprar el periódico, usted no puede comprar ahorita un periódico, ahorita no se puede montar un autobús, ahorita no puede echar gasolina, ahorita, bueno, tantas cosas que no puede hacer, el metro de Caracas no sirve, tantas cosas que no puede hacer, que antes se podía hacer, bueno, esas cosas hay que decirla, que las cosas antes funcionaban y podemos funcionar mejor, la cuestión es cómo carrizo derribamosla, primero tenemos que derribar los obstáculos que se nos levanten para poder llegar al poder, o poder llegar y solo disparar, sentido figurado, no vayan a decir que este quiere dispararle, yo quiero dispararle a nadie, pero sentido figurado, cómo atacar al verdadero enemigo que es este régimen, usted dice, pero bueno, tú atacas más a Guaidó que a Maduro, que dice, leí una crónica acerca de esta, no leí, a mi modo de ver, la falsa oposición está fortaleciendo, está fortaleciendo el régimen, claro, porque ellos venden un discurso, al que me está diciendo aquí que la falsa oposición fortalece el régimen, porque ellos venden un discurso que si uno dice estas cosas está dividiendo la oposición, no, uno ataca a esa falsa oposición, es para tumbar la barrera, para poder atacar de una vez por todas a ese régimen causante de todo esto, pero es que en este trayecto de 22 años se han venido levantando muros, y bueno, yo no sé, al principio tenían los medios de comunicación, esto, lo otro, ahora tendrán los influencers, pero ahora estos medios, como el Twitter, como el Instagram, como el Facebook, como YouTube, ya nos está poniendo en igualdad de condiciones, es decir, que podemos llegarles a millones que antes no le podíamos llegar, porque solamente los grandes medios de comunicación, o los grandes, si sean radiales, escritos o audiovisuales, estaban al servicio del status quo, ok, que se disfrazaba de oposición, pero en realidad lo que era mantener el status, ya no, yo le pido a quien piense, o que más o menos yo, o sea, como yo, o lo que yo estoy diciendo es verdad, bueno, hagamos nuestros grupos dentro de nuestras urbanizaciones, dentro de nuestras arregadas, dentro de nuestras veredas, vamos a ver qué dice aquí, la oposición son aliados de estos sátrapos, lo que pasa a veces uno dice estas cosas, uno dice estas cosas y se sienten dolidos, las personas que creen en esa falsa oposición, se lo digo, y yo no sé cómo a estas alturas todavía, esa gente que ha venido engañando al país tanto tiempo, sigue teniendo a gente seria, a gente decente, que les cree, porque yo no puedo decir que todos los que le creen son unos sinvergüenza, no, no, eso no es verdad, hay gente noble, gente honesta, que bueno, sigue, sigue pensando que, que el güey es un buen muchacho, o este o el otro, sin darse cuenta que, lo que está ocurriendo, les voy a poner un ejemplo, y ya esto para concluir, mire, creo que fue en el año 2017, creo que fue en el 2017 o 2018, no recuerdo, que se nombró el Tribunal Supremo de Justicia, ese que después tuvo que irse corriendo, para fuera, se tuvo que ir corriendo, ya voy a ver qué dice aquí, una paranoia, profe, lamentablemente, aparte de la situación tan terrible, donde los docentes se han ido de la UC, el COVID también se los está llevando, murió la profesora, Hidramelis Castillo, del Departamento de la Universidad de Ciudad, imagínese usted, eso es, eso es, a diario, y a cada rato, o sea, ese tipo de noticias, que por supuesto, a nosotros nos entristece, pero también nos, nos tiene una gran impotencia, verdad, que oye, cómo, cómo enluta hogares, cómo arruina a familias, porque eso es así, literalmente, más arruinado de lo que están, entonces, le quiero poner un ejemplo, le quería poner un ejemplo, mire, no recuerdo cuándo fue que se nombró, el Tribunal Supremo de Justicia, ese que se tuvo que escapar para Estados Unidos, ahorita le dicen, el Tribunal Supremo de Justicia, el legítimo, que está en el exilio, se tuvo que ir porque el régimen lo está buscando, y bueno, y encarceló a uno o a dos, pero resulta, que ahora, de acuerdo al régimen, ya se le venció el periodo, y de acuerdo a la constitución, a estos diputados, a la asamblea que se eligió en el año 2015, pero sin embargo, siguen como comisión delegada, ojo, que yo estuve de acuerdo en un principio, bueno, destenderle, porque pensé que, que podían llegar a una cuestión, las cosas a nivel internacional, ya estaban conversadas, y que bueno, iba a pasar esto, pero no, siguen allí, como, recorriendo el país, la comisión delegada, entre comillas, vendiendo, bueno, que aquí, las vacunas tienen que entrar, porque tienen que engancharse, un discurso, como les dije, pero, le meten ahí de, de como, de refilón, de chaflaneado, el, las elecciones, que aquí, bueno, esto va a cambiar cuando haya elecciones, y estamos bregando las condiciones limpias, ok, pero sin embargo, estamos diciendo que es un régimen criminal, sin embargo, estamos diciendo que contra el coqui no se puede, que aquí tenemos a la guerrilla, díganme ustedes, que qué manera, puede haber elecciones libres aquí, con, el coqui, con las bandas estas delictivas, con la fara acá, con el ELN, y la disidencia, más los grupos estos, malandros que están dentro y fuera, donde sea, en el gobierno, y enchufados, díganme, cuáles son las condiciones, cuando no pudieron, entre comillas, no pudieron controlar al coqui, que hace, y deshacen la cota 905, díganme, de qué manera, puede haber unas elecciones libres, transparentes, verificables, díganme, ah bueno, a menos que venga la OTAN para acá, la OTAN no, los cascos azules, que vengan para acá, y sean los que estén en los centros de votación, y haga, bueno, quién sabe, que sea el plan república, ellos, sería la única, quizás, que ellos sí pueden barrer estas cosas, digo yo, es como un decir, aquí mientras esta gente esté, olvídense de elecciones, ahora, ¿qué planteo yo? Yo planteo, pues seguir denunciando las cosas, seguir, hay documentos, hay instituciones, que dice aquí el gobierno no va a soltar el CNE, ok, hay instituciones, pero, o sea, a nivel internacional, que hay que familiarizarse con esas instituciones, si es que nadie nos va a venir a salvar, claro que nadie nos va a venir a salvar, nosotros tenemos que salvarnos, pero nosotros tenemos que demostrarle a los vecinos, que somos un peligro para ellos, para ver si ellos no se van a involucrar, no para salvarnos a nosotros, porque son filántropos, sino para salvarse a ellos, fíjense el problema que tiene ahorita Colombia, ¿cuál es el problema? La cantidad de inmigrantes venezolanos que le ha llegado, y eso nada más con venezolanos, bueno, que van a trabajar, claro que están buscando un mejor futuro, pero es que esto, la paz del continente, o sea, salir de este régimen de acá, es quien puede garantizar la paz en el continente, la paz de Venezuela es la paz del continente, aquí no hay paz, aquí hay un sometimiento, ya sabemos que todo esto, esto se ha convertido en un santuario, de la guerrilla, de los grandes grupos terroristas, de los traficantes, de lo que sea, no estoy hablando solamente de drogas, estoy hablando de minería, estoy hablando de petales preciosos, lavadoras, todo eso, díganme, ustedes, por Dios, bueno, si la guerrilla en Colombia duró, o tiene, no sé, casi un siglo, pues, más de 70 años, díganme, ahora, y ellos, por supuesto, combatiéndola a esto, quien más o menos la puso a raya furia, con el plan Colombia, díganme ustedes, si esto, cómo será difícil, para nosotros, zafarnos de estos malandros, ok, nosotros mismos, sin armas, cuando las armas están, las tienen los secuestradores, entonces, no sé, yo he visto que ya, ya nos dicen esta, que solos no podemos, solos no podemos, pero desde luego, nosotros solos, somos los que tenemos que generar, las condiciones, y el convencimiento, y la, como, o sea, que, la necesidad, pues, que, sin la ayuda, mejor dicho, sin, sin el compromiso, sin la, sin que se involucren, y yo no estoy hablando de que si es golpe de Estado, y no es golpe de Estado, es que estamos viviendo, tragedia es la que estamos viviendo, lo que tenemos es que recuperar, salvar a Venezuela, lo que queda de Venezuela, porque aquí lo que queda es de Venezuela, y se ha ido, al 30% de los venezolanos, si estamos diciendo, que bueno, del 20%, si estamos diciendo, que Venezuela tiene, tenía 30 millones de habitantes, y se habla ya, que son 60, 6 millones, lo que se han ido, bueno, es el 6% de 30 millones, cuidado si no más se han ido, y se sigue yendo, ojo, con todo y pandemia, se sigue yendo, vean las trochas, como están por acá, como si se van o no se van, entonces, pero estas cosas, hay que decirlas, ah no, no, tenemos miedo, si hay miedo, decir las cosas, pero, pero hay que decirlas, porque si no, bueno, echarnos a morir, pues ya está listo, ya está, ah, otra cosa, porque también aquí, estos quieren decir, que la pelea, no vamos para arriba, no está dominado, está tembleado, está tembloroso, es verdad, pues no es que está tembloroso, este, pues está preocupado, porque siempre tiene que ver enemigos, alguien que actúa al margen de la ley, aunque esté armado, siempre tiene que ver, con sospechas que tiene al lado, porque si sea delincuente, si el de al lado es el que le puede echar la lavativa, a lo mejor de nosotros no se cuida tanto, como se cuida de los que también está armado, entonces, nosotros somos como la mampara de ellos, como para decir que nos están persiguiendo nosotros, pero es como para decirle, mire, el que se meta conmigo, mira lo que le voy a pasar, mira lo que le pasa a este, así es, por eso es que, vemos a un Rodríguez Torres, a un Baduel, a los militares, a los que más ensañan el régimen, ustedes no han visto, ah bueno, los pobres policías esto y tal, pero, con el sector militar, para decirle, el cuidado, que se llega, el que se llega al SAR, que mire, se va a podrir, se va a morir, en cualquier calabozo, y literalmente, le ocurre eso, entonces, lo que le quiero decir, mis amigos, ya para terminar, es, no se dejen, en serio, saber, que estamos rodeados, ok, es como decirle, mire, aquí estamos secuestrados, estamos en una casa, aquí están los ladrones, tal, que se yo, cuidado, moja, no es que no van a, no es que no van a cordializar con ellos, es una situación de, no es que lo van a querer, no es que van a tener el síndrome de Estocolmo, pero esta es la realidad, aquí estamos sometidos, estamos perdidos, bueno, hay que aprovechar, las pequeñas oportunidades, para seguir generando, la posibilidad, de que se vaya extendiendo, la comunicación, y que vaya surgiendo algo, pero por lo pronto, esta pelea está perdida, por lo pronto, aquí no vengan con cómica, esto está, no estamos bien, no estamos bien, porque no, los gritos de auxilio, no lo escuchan, ni lo van a escuchar, porque, a quienes queremos que nos ayuden, tienen problemas también, entonces, quiere, hasta que, no se convierta, en un verdadero problema, ya, a solucionar, por parte de la comunidad internacional, el caso Venezuela, seguirá, vendrán después, a recoger los vidrios, para que sepan, nosotros somos, bueno, una cifra más, una estadística más, esto, lo otro, lo que tenemos que hacer, despertar, primero, a la gran cantidad, de personas, que, puede, querer, que, esas barreras, que son barreras, ok, que impiden, que nosotros, ataquemos al régimen, como debemos atacarlo, bueno, se sigan levantando, así que, el que me diga, no ataquen al goido, o a la falsa oposición, yo no seguiré atacando, porque, para, para llegarle, al, al alto poder, tengo que derribar, esos, esos muros, que han sido levantados, artificiosamente, para, hacer ver, que están tratando, de llegar al poder, cuando en realidad, lo que están tratando, es de que nadie, llegue al poder, porque ellos evitarían, bueno, apretado brazo, para todos ustedes, amigos míos, ya aquí, terminé con, con Twitter, estoy aquí ya, culminando con, con Instagram, a menos que haya, alguna pregunta, aquí de última hora, aquí veo varios, comentarios, bueno, saludos, soy Luis, saludos, 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 Alberto Gómez, Saludos, Nati, Saludos, Robert, Saludos, Laura, Saludos, Saludos, a todos, Antonio, Bordones, Pablo Bordones, Saludos, 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 Carmen, no sé si estás ahí todavía, estás ahí todavía, bueno, Peggy, Saludos, Peggy, María Teresa Morín, mi pana, bueno, lamentablemente, aparte de la situación, es muy terrible todo, bueno, queridos amigos, veo que solamente están conectados pocos, ya no hay ninguna otra pregunta, me despido de ustedes, con un apretadorazo, Saludos,